¡Muy buenas, familias! ¡Salaam alaikum! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, inshallah. Así comenzamos nuestro vlog. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? Me acabo de duchar. Me corté en el trabajo, mirad. Tengo un tajo aquí, bueno, ahora no se ve, es que ahora está como... Claro, he tenido una tirita, sí, tengo pupa. Tenía una tirita y como he estado limpiando en la cocina, pues me ha calado agua y se me ha quedado el dedo arrugado y blanco. Pero tengo un tajo en los carros de la ropa de mi trabajo, ¿qué pasa? Que hay un hierro que está suelto. Pues cogiendo la ropa y hice ¡Bum! Y me rajé, me pegué un rajote. Mira, de aquí a aquí, lo que ahora no se aprecia, ¿eh? Bueno, también se está cerrando ya, que ya es hora, ¿eh? Que llevo días. ¡Familia, oficialmente hoy es mi primer día de vacaciones! Bueno, ahora son días de fiesta. ¿No tienen vacaciones? Ahora son días de fiesta, porque ya sabéis que yo hago jornada reducida con Nora, pero oficialmente ya estoy de vacaciones, familia. Y tengo todo el mes por delante, hasta el 8 de mayo, si Dios quiere, no vuelvo al trabajo. Así que fijaros, y son 15 días solo, ¿eh? Pero me lo he podido organizar, pues para alargarlo más. ¿Habéis visto que estoy otra vez con mocos? Estoy otra vez constipada. No, lo solté, pero como que me ha regresado otra vez. Como que me ha cogido cariño, o igual no se fue del todo y ha dicho yo me quedo con esta mujer, que se está muy angustico en su cuerpo. Y nada, otra vez estoy pues constipada, con mocosidad y dolor de cabeza. En principio, espero por favor no caer como caí hace 15 días. Y Nora, igual, Nora, bueno, Nora tiene esta semana, hoy es lunes, ¿vale? Hoy es 10 de abril, no de abril, sí, hoy es 10 de abril. Y, ¡ay, nena, que te saco un ojo! Y Nora tiene, esta semana tiene revisión en la pediatra y le tocan vacunas. Y le diré que le mide bien el pecho y tal, porque tiene, cuando tose se le escucha mocosidad. Aunque ya está con jarabe y tal. No tiene fiebre, días anteriores sí que tenía fiebre, pero ahora ya no tiene fiebre, es solo un poquito de tos, de mocosidad que llega. Y claro, estamos constipados, uno se va a otro, otro se va a otro y se va quedando aquí en la casa. Pero bueno, que estamos bien, gracias a Dios, no tenemos fiebre ni nada. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy sí que tengo invitados a cenar. ¿Qué, Nora? Quiere pintar. ¿Quieres pintar? Hoy sí que tengo invitados a cenar, pero bueno, tengo Jalila que hizo Ismael el otro día, así que Jalila no hay que hacer. Y nada, voy a hacer algo muy básico, un lápiz. ¿Un lápiz o un boli? Un lápiz. No tengo aquí cariño, ahora te lo doy, ¿vale? Comenzamos el día y ahora, ¿no? Bueno, pues eso familia, que hoy tengo invitados aquí en casa. La planta abajo ya la tengo recogida, cocina, he fregado, comedor, que me ha ayudado Nora. Y ahora voy a hacer pues la planta hasta arriba. Saldré a comprar lo más seguro. La última compra que hice fue la que visteis, que es la del supermercado día. Y bueno, Ismael sí que tengo que decir que él sí que ha ido picoteando carnicería, frutería, ha traído otra caja de dátiles. Porque en Ramadán compramos la caja grande, creo que es de 5 kilos. Y ha comprado una segunda, porque estamos en los últimos 10 días de Ramadán. O sea, está pasando el mes de Ramadán volado. Y estos últimos 10 días son los más importantes del mes. ¡Qué Nora! ¡Hola! Familia, que no me enrollo más, que comenzamos el día de hoy. Comenzamos nuestro vlog y eso. ¿Comenzamos nuestro día? Ya lo dice ella. Quiero ir al parque, pero le he dicho... Vamos con el pijama de Navidad. De Santa Claus. Le he dicho, digo, hacemos un trato. Te llevo al parque si me deja bañarla. No quiere bañarse. Pero quiero ir al parque. Sí, pero te baño, ¿vale? No. Y mañana tiene colegio, mañana vas al cole. Mañana empieza el colegio ya, después de una semana. No, no, no te toques ahí, no te toques ahí. Tiene el labio este seco. Y se le hace una rayita. Y cuando se le seca mucho, le sangra. Tiene como una pequeña grieta aquí. Como que el labio partido. Y es de sequedad. Pues eso, que mañana tienen hora colegio ya. Se acabaron las vacaciones de Semana Santa. Volvemos a la rutina. Todo el mundo vuelve a la rutina. Menos yo que comienzo mis vacaciones. Así que comenzamos nuestro día. Bueno, mirad, acabo de preparar esta carne picada que compré ayer, medio kilo. He hecho mini hamburguesitas. Porque voy a comprar babuts, que es el pan... Ah, bueno, mirad, aquí queda uno. Pero este... Uy, se lleva ya diez aquí. Voy a comprar panecitos de estos. El pan, el babut, que es pan de plancha. El pan marroquí. Y lo voy a hacer relleno con... Como una hamburguesa. Pero mini hamburguesitas. Con lechuga, con cebolla, queso, tomate. ¿Sabéis? Un poquito de mayonesa. Eso es lo que voy a hacer esta noche. Acompañado de unos poquitos de bregua. De rife relleno. Unos dátiles. Y la jadera, por supuesto. Y Nora, pues lo he dicho... Yo a ella le he dicho que si la bañaba. Nos íbamos al parque. Y la he bañado. Me ha dejado. Nora, tenemos un problema que sí. Porque tú no te quieres bañar. Pero cuando entras, no quieres salir. Y se ha enfadado. Y se ha puesto a llorar. ¿Eh, Nora? Que ha llorado cuando ha salido del agua. No quería salir. Mira el capoina pone. No quería salir la Nora. Mirad cómo estoy yo de entapona. No puedo ni respirar. Mirad el labio de mi bebé. A ver este labio. Cachín este labio. Le he puesto vaselina ahora un poquito. Y ese pelo que te lo ha secado mamá con el secador. Y está estrenando también el... Está estrenando el chándal este que lo ha elegido ella. Que este se lo compré de las rebajas. Este parece que es del décimas. Espera, aquí está. Pero, cariño. Espera. Ven, cariño. Ven. Si ya has comido. Le he dado de comer porque así ahora ya nos marchamos al parque. Y yo tengo que ir a comprar. Mirad el chándal. Qué bonito. De dos piezas. ¿Ves? Si es del décimas. Son de estos finitos. Se lo ha querido poner. La ha querido poner. Y lo ha estrenado. Le va un poco grande. Pero le he hecho un doblete en la cintura. Y le he apretado la cinturita. Bueno, la chaqueta no le va grande. Pero el pantalón sí que le va. Claro, es que es de cuatro años. Y lo ha querido estrenar. Así que nada. Se lo he puesto. Así que nada. La voy a bajar de aquí. ¿No me voy a pasar al parque un ratito? Sí. Me llevaré el carro de la compra. Porque tengo que coger leche. Que no queda ni un cartón. Ni desnatada. Ni sin lactosa. Ni entera. O sea, que no hay nada. Así que nos arreglamos. Me voy a poner unos calcetines y unas bombas. Y nos vamos un ratito al parque y a comprar. Bueno, ya estoy lista. Nos vamos. No, no. Esa bici no, Nora. Esa bici no es para el parque. No sé, pero yo tengo frío, familia. No, esa bici no es para el parque, cariño. Que está sucia. La tiene que lavar, mamá. Mira, me llevo el carro. Porque no tengo nada de leche. Ya os lo he dicho, ¿no? Y vamos. ¿Y esto qué es? Me meten esto en el bolsillo, mi hija. A ver, ven. ¿Te quieres llevar esta bici? Sí. Venga, vamos. Si yo ahora no sabes ni pedalear, hija. Va, mira. ¿Qué bici se quiere llevar la Nora? Para que... ¿Vas a saber pedalear? Mira, es una moto. ¿Es una moto? A ver, dale los pedales. Para adelante. No sabe. Le da para atrás. Vamos, va para adelante. Dale, ¿eh? Fuerte, ¿eh? Así, fuerte. Yo creo que esa bici es pequeña ya para ella, ¿no? Se la ha regalado mi hermana. Y si os digo las veces que la he usado, la puedo contar con los dedos. Venga, nos vamos, familia. La Nora tiene un problema para dar los pedales. No sabe. Le da para atrás que es más fácil. Nora, para adelante. Fuerte. No sabe, dice. Fuerte. Es que le tienes que dar fuerte. Familia, aquí en el parque la verdad que no hace frío. Hoy es frío en mi casa, ¿eh? Venga, dale fuerte a los pedales. Dale fuerte. Que me esperes. Mira, yo aquí con el carro, familia. Venga. Venga. Fuerte. Se ha ven bajada, pero en subida no. Sí, lista. Venga, dale pedale. Uno, dos, sí. Fuerte. Dale fuerte. No, hacia adelante. Hacia adelante. Venga, fuerte hacia adelante. Nada, ya va empujando. Venga, dale. Dale. Nada, ¿ves? Tira para atrás, que es más fácil. Ya se espabilará. Bueno, después de una hora en el parque, ¿verdad, Nora? Estamos comprando un poquito. Y, a ver. Bueno, las ofertas son las mismas que el otro día, ¿eh? Porque vino hace poco. ¿Qué? No, patatas hay en casa. Hay en casa, ya está. Nada, que venía a buscar leche, pero leche desnatada. Solo hay... De esta aplicación, me gusta a mí, solo quedan dos. Así que me llevo las últimas dos que quedan. Y ya traerán más. O sea, que con esta ya tengo dos para la Adrián. Y esa que la consume el Ima, la Nora. El Ima para los batidos, la Nora. Y el Adam. Ven aquí, ven. ¡Ya estamos aquí! ¿Sabes? Es que me gusta poner este plano. Le gusta sacarme. Mi ojo, sí, no, hombre. Es poner el plano este. Tengo un dolor de cabeza. He comprado el pan este grande. En la panadería. He comprado 15 de estos. El babut, lo que os he dicho. Por eso creo que voy a hacer la mitad con hamburguesa, con queso, lechuga y la otra mitad vegetal. Creo que lo voy a hacer así, mitad y mitad, ¿eh? Pringado aceite. Nada, estos son... Esto sí que no los he tocado con la mano. Son 5 breguas de pollo. Espérate, me las voy a lavar. Va, así lo saco y lo veis. Manos limpias. Mirad. ¡Uy, tengo que ir al baño! He comprado 5 rollitos de estos, de pescado. 5. Y 5 breguas de pollo. A 1 euro la pieza. 10 euros esto. Pero bueno. Es el mes de Ramadán. ¿Qué es? Oye, ¿qué hay por ahí? El pan y los babuts. Vale, esto es de la panadería. Adam, hijo, te has tomado un batido. Se ha casado ahí, cariño. Mirad, he comprado el... Los bizcochitos estos, que son marmolados. 1,95. Me sé si no se cuenta esto. Porque esto lo cortas así a rodajitas para después si quieren tomar café. O para incluso para el soup food, para el desayuno también. A ver, a la imagen le gusta mucho. Esto antiguamente valía 1 euro muy... 1 euro con 9, o así. Ahora 1,95, ¿eh? ¿Qué se ha llevado la niña? Esto lo ha cogido la Nora. Me ha liado. Este me ha costado 1,30 y algo. 1,35. Pero vamos, que van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, se lo pone aquí. Yo estoy contando, se lo pone aquí. Nada. Estos tranchetes, pero de... Para hamburguesas. Para hacer los... Para hacer los babuts. Y se ve... Sola. Tengo las otras cuatro estaciones. Pero vale lo mismo. Digo, pues voy a coger esta para rellenar los babuts vegetales. ¿Y qué más? Poco más. En el día no me he gastado mucho, ¿eh? Ay, la leche. 19,25. Bueno, es que va picoteando de un lado, de otro, de otro. Y va sumando, ¿eh? Espera. La leche, pues desnatada para mí, con calcio. ¿Por qué más barata esta que la normal? Digo, mira, me la llevo con calcio. Y desnatada. La Adrián, dos, entera, sin lactosa. Y para el resto de la familia, leche entera, esta. Cuidado, no, la cuida, 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 cuida. Tengo ganas de ir a hacer una compra así un poco más grande. No sé si era al campo o al líder. No sé, tengo ganas, ¿eh? De no ir picoteando así en el súper. Pero bueno, habéis visto que esto... Vamos sobre la marcha. Porque como... ¡Ah, y las aceitunas! ¿Te las quiere enseñar la Nora? Venga, enseña esa aceituna. Aceituna, oliva. Esto vale 80 y pico, valía un 90. A ver. La lechuga 76. Y la aceituna... ¡Uf, me voy, que voy al baño! Aceituna, 99. Pastel de mármol. ¿Ves que eso fundió? Un 89. Esto, un 89. ¡Qué caro, ¿no? No sé, lo he tocado, familia. Lo siento. Familia, voy a guardar la compra. Voy al baño y... Bueno, todavía es pronto. Y no sé... Cuida, cuida. Sí, ahí hay agua. Se te está poniendo la boca azul del chupachú ese. Quería ir al parque otra vez. Digo, sí, hombre. Llevo como dos horas en el parque, ¿eh? O sea, estoy del parque hasta aquí. Ella se lo ha pasado súper bien, pero bueno. Digo, ya está. Quería comprar banana en el día, pero no... No había. Pero bueno, aquí queda una. Y con esta, pues... Que hagan... Que haga el batido lima. Tengo fresas y ya está. Bueno, pues vamos a guardar la compra. Bueno, mirad. Huevos cocidos. Voy a recoger esto. He sacado la sopera, ya que tengo invitados y no la uso nunca. La he sacado, la voy a lavar bien. Y voy a sacar los cuencos también. Aquí tengo ya la cebolla, que es para añadírsela a las hamburguesas, a los babús. Aquí ya tengo la jarida, que la he sacado de la nevera. Solo me faltará calentarla. Mirad qué pinta. Esta la hizo Ismael. Me sale muy buena, la verdad. Ya os lo comenté. Y aquí tengo los babús, ¿vale? Mirad, esto los he rellenado. Mirad qué chulos. He hecho seis de estos. De lechuga, atún, huevo duro y aceitunas. Y un pegotito de mayonesa. No lo he querido cargar más, porque tampoco no sé el gusto de cada uno, ¿sabéis? Y estos los voy a hacer de... ¿Veis? Ya he puesto la lechuga y la mayonesa. Aquí falta el queso, la cebolla y la hamburguesa. Que tengo las hamburguesas, que ahora las hay. Miren, todavía es prontito. Falta una hora. Entonces, claro. Esto por lo menos ya lo tengo así adelantado. Voy a pelar los huevos y voy a... Voy a hacer... Bueno, voy a fregar la sopera. Y veis, aquí tengo los cuencos. Espera. Ah, mira. Esto lo usaré para poner aquí dátiles, chef de kia. ¿Veis? Esto me costó un eurito en marruecos, ¿eh? Son tallín de decoración. Pero mira qué bonito. Verde y acero. Súper baratito. Vale, esto. Mira, esta estafa me la regaló Adrián. Me encapriché de ellas en AliExpress y me las compró. Estos son los cuencos que quiero sacar. A ver. Tampoco somos muchos, ¿eh? O sea que... Ay, espérate. No puedo. Necesito las dos manos. Bueno, mira. Voy a sacar cinco. Son los que son muy bien los platitos. Qué bonito. Me encanta esta vajilla. Me la he regalado mi Adán para mi cumple. ¿Veis? Cinco. Y le voy a echar una agüita. Aunque está limpio, ¿vale? Pero con el polvo y esas cositas, ¿sabes? Y lo dejo así. Lo sirvo aquí. Y mira, es una manera de aprovechar la vajilla esta. La sopera esta marroquí. Me encanta. Súper bonita, ¿eh? Y este plato lo venden en grande. Que lo estoy buscando. Y no lo encuentro. Pero ya lo encontraré algún día. Y será mío. Porque yo tengo uno grande marroquí que me lo traje de Tánger hace muchos años. Y ya ves tú, aquí tengo un montón de bazaras en mi barrio. Así que me lo traje, pero bueno, llego entero. Eso sí, ¿eh? Ya os lo enseñaré. A ver, no sé si lo tengo por aquí. Es que tengo un desastre aquí. Mirad, lo tengo este. Ahora os lo enseño. Mirad, este. Es precioso. Este lo vi en Tánger y me enamoré de él. Digo, este tiene que ser mío. Y me lo traje para aquí. Pero claro, os hablo. Este plato tiene... Mira, ya se ha picado. Este plato tiene... Fue la primera vez que yo fui a Marruecos. Sin el Ismael. Pues este plato... A ver, yo llevo con Ismael 10 años. Este plato tiene que tener... Ocho años. A lo mejor siete, ocho años, ¿eh? Y es muy, muy chulo. Me encanta. Pues ahora yo sé que este... Yo sé que en grande también está este modelo. Y lo estoy buscando. Y lo encontraré. Bueno, vamos a fregar un poquito esto. Bueno, aquí están ya las hamburguesitas. Las mantendré aparte. Y luego las caliento en la freidora. O le doy una vuelta en el micro. Esto lo estoy calentando a fuego lento. Esto también, no sé si... Lo calentaré en la freidora de aire. La sopera ya la tengo aquí. Voy a pelar los huevos. Mirad, esta es la caja de dátil. Esta, de cinco kilos. ¿Veis? Esta es la que ya la tenemos aquí vacía. Y ahora voy a coger más de aquí. Mirad, ¿ves? A ver si la puedo abrir. Está bien cerrada, ¿eh? Tenía un celo, pero ya... Mirad. ¡Ah! ¡Manshala! ¡Qué rico! ¡Ay, mira! Voy a hacer unos cuantos rellenos con nuez. Venga, va. Sí, me voy a animar. Aquí tengo unos poquitos de la otra caja. Y voy a hacer unos poquitos rellenos con nuez. Mira, no me doy una idea ahora. Bueno, bueno. Ya tenemos la mesa preparada. Tan, tan, tan. Los invitados han traído pizza empanada. Raif relleno. Hola, buenos días. ¡Ay, el cuñado que me preguntaba mucho por ti! Jari, ¿era por aquí? ¿Qué? Dile que estoy soltero ahora. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, eh? Tú sabes lo de comentarios que me dicen. Y el Adil, ¿qué no pasa el ramadán con vosotros? Digo, es que está trabajando. Trabaja mucho, ¿verdad, muchacho? Mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucha compra. ¿No? Mucho trabajo. Mucha compra. Familia, pues esta es nuestra humilde mesa que hoy, de unido. Es que los invitados, bueno, han traído bastantes cositas aquí. Mirad, estos son los dátiles que he hecho yo relleno de nuez. Pero es que tenía muy poquitas nueces. Y las hamburguesitas que os enseño. Mirad las hamburguesitas. Qué bien han quedado con cebollita, lechuga, queso. Y bueno, esta es la única comida que se va a hacer, ¿eh? Luego ya, de aquí si sobra, pues luego que piquen. Y si no, a tomar por culo. Así que nada, vamos a dejar aquí el vlog, Ismael. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Pues rompemos el ayuno y dejamos aquí el vlog, familia. Nos vemos en un próximo vídeo. Y como siempre digo, ser felices. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!